El pueblo contra Tokugiro, el glotón. Tiene la palabra el señor fiscal. ¿Qué pasa, gente? Vamos allá a ver si conseguimos matar al cansino este de una vez. Vamos a hacerlo con el acelerón sombrío. A ver. ¡Vamos! 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 Pues ya no sé si fue eso lo que nos dijo pero vamos tampoco es que nos haya… A otra cosa, no sé si os llegué a enseñar lo que hace el ninjutsu del titiritero. Me parece que la última vez os dije que os lo iba a enseñar, ¿no? Pero todavía no os lo había enseñado. Bueno, espera. Mira, vamos a ir aquí alrededor de Asina. Asina, camino. Camino viejo de Legare. Pues fundamentalmente lo que hace el ninjutsu del titiritero es que cuando tú matas a un enemigo con un golpe mortal, se lo haces y resucita y se pone de tu lado. Lo que pasa es que resucita durante unos 10 segundos o por ahí. Pero se pone de tu lado a atacar a... Sí, me parece que sí que os lo había contado, ¿no? Y luego en concreto tiene una utilidad muy especial, que es con la famosa cometa del templo Sempo, que esa pues ya os la enseñaré. Primero yo quería ir a ver a dos NPCs que han cambiado su... Y son estos dos. Si os acordáis, aquí estaba la madre con el hijo. Y ahora, sin embargo, están los dos aquí juntos. No, y además han muerto. Es que el otro día los vi... Al pasar por aquí, de lejos... Y me fijé en que no estaba el hombre en el mismo sitio. Y ahora pues al venir aquí, resulta que los dos están muertos, ¿no? Ah, no, mira, este está vivo. Ahora sí que la has pichado. Estaba esperándome a mí solamente. Pa' morir dignamente. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro... Digamos, otro personaje que tampoco está donde debería. Pero lo más cachondo... Ah, espera, mira, sí. Os voy a mostrar el ninjitsu del titiritero. Ya que estamos... Ah, no, pero es que... Pa' esto hay que hacer... Hay que pillarles por detrás. Hay que pillarles por detrás. A ver si se calman todos un poco. Que necesito... Que necesito... Exigirlo absoluto. Para hacer lo que quiero hacer y enseñaroslo. Ya está. Vale. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, matar a ese. Y como podéis ver... Se pone a pelearse contra los otros. No, no pelea contra los otros. ¿Por qué no? Sí, mira. Mira, 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 mira. ¡Ja, ja, 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 ja! Fantástico. Me encanta. Bueno. Vamos a lo nuestro. Vamos a enseñaros... Este estaba aquí. Pues este es el famoso tengo aquel que nos decía... Ayúdame a cazar ratas en Ashina. Sekiro. Que por cierto fue el que le puso el nombre de Sekiro. Que significa... Lobo con una sola mano. O una cosa así. Entonces... Pues el otro día estaba, bueno, pues... Dando vueltas. Y leveando y tal. Y fui a verle y no estaba. Y el tío ha dejado una nota. Que digo, pues la leeré haciendo un vídeo para... Que nos enteremos todos de la historia. ¿Me entiendes o no me entiendes? Mira, ¿ves? Se ha ido. Y aquí ha dejado una nota. Sekiro. En la entrada del valle sumergido. Mucha actividad cerca del santuario de la serpiente gigante. El Tengu tiene ratas de las que ocuparse. Ah... Uy, si yo no sé si ya lo leí el otro día. No me acuerdo. Estoy ya con la memoria... Hola, soy Dori. Y esta... ¿Me va a decir algo nuevo o no? Bueno, ha cambiado un poquito el discurso. Vale, pues nada más. Pues entonces... Vale, pues ya iré a buscarlo a ver si está ahí en el valle de la serpiente. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando. Voy a comprarme una habilidad. Vamos a probar el famoso salto este para... Para hacerle el truquito a los que están aquí en este área. Que no me sale nunca. A ver si lo consigo ahora. Que no me va a salir tampoco, pero bueno. Nada, ay, casi. No he conseguido agarrarme. ¿Veis que el ataque está en 5 ya? Por cierto. Vamos a mejorarnos... La vida y la postura. Sexta oración. Madre mía. Voy a tener más vida ya que va tú salen. Esta, esta, esta. A ver, nos quedaban dos. Esta, ¿cuántos puntos tengo? 5. Esta, ¿cuál es? Patadas Sempo. Otorga patadas Sempo. Con ataques repetidos que empiezan con una patada. Contra ataque combinado para ataques aéreos y de barrido. Seguido de una ráfaga de patadas. O sea, esto por ejemplo, para los que te hacen el barrido de ataque imparable, pues a lo mejor está muy bien. Y es como L1 más R1. R1 ejecuta varias patadas tras saltar. A ver cómo es. A ver... ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Es igual que la que hacían los monjes. Del templo Sempo. ¡Qué guapo! ¡Vuala! ¡Sekiro Lee! Bueno gente, pues nada. Con este subidón de adrenalina, creo que lo vamos a dejar el vídeo y nos vemos en el siguiente año por donde tiramos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Sed buenos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.